¿Ya probaste el nuevo detergente Dersa Bicarbonato y Canela? Estoy matada, limpia mi casa de piso a techo y hasta las malas energías. ¿O no, besi? Aquí, pejo. No solo limpia mi ropa, mi hogar ahora. Respira aroma a Canela. ¿Cierto, mija? Anda, niña. Yo feliz con el nuevo Dersa Bicarbonato y Canela. Dice que tiene ingrediente antibacterial. Marca Dersa con bicarbonato, canela y antibacterial. Y el precio, regalado. Con razón no da un brinco en la tienda. ¡Gracias!